Un juez de control dictó vinculación a proceso en contra del exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo por su posible responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto, obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio. Según la Fiscalía, dentro del incremento irregular en el patrimonio de Guajardo está la adquisición de obras de arte y diversos depósitos en cuentas bancarias, tanto nacionales como extranjeras, los cuales no fueron justificados de manera legal. El juez de control dictó también medidas cautelares, tal como la firma periódica ante un juzgado y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. Gracias por ver el video.